Querida amiga, tantos años compartidos de alegría Todo esto tristemente se termina, este adiós es la cruz de mi agonía Yo te amaba, como nunca quise a nadie en esta vida Los caprichos de tu mente chiquilina, te llevaron al final que no quería No me comprendiste amor, y me diste a elegir No sé qué será de mí, si ya no te tengo aquí Yo te amaba, como nunca quise a nadie en esta vida Los caprichos de tu mente chiquilina, te llevaron al final que no quería No me comprendiste amor, y me diste a elegir No sé qué será de mí, si ya no te tengo aquí No se diga, si ya no te tengo aquí ¡Vamos! Hay una mujer que a mí me ama Hay una mujer que a mí me espera Sabe que lo nuestro terminó Es mejor no digamos adiós Tanta desesperación que hay en ti Al saber que le cuesta de mí Hay una mujer que está llorando Pensando en el hijo de los dos Tiene la tristeza de los años Que luchamos por un gran amor Quieres que te diga la verdad El engaño te hace sufrir Tanta desesperación que hay en ti Al saber que le cuesta de mí Quieres que te diga la verdad El engaño te hace sufrir No, no vuelvas a sufrir Si no es por mí Si no es por mí Tal vez me marche yo de aquí Dejando atrás lo que te di Y el destino llevará Un adiós junto a los dos Solamente quedará Un amor, un dolor, un adiós No, por Dios me pides que no te abandones No, no quiero ver tus lágrimas No, no quiero ver tus lágrimas No llores Un amor, un dolor, un adiós Tal vez me marche yo de aquí Dejando atrás lo que te di Y el destino llevará Y el destino llevará Un adiós junto a los dos Solamente quedará Un amor, un dolor, un adiós No, por Dios me pides que no te abandones No, no quiero ver tus lágrimas No llores Un amor, un dolor, un adiós No, no quiero ver tus lágrimas Te seguirá, te seguirá Mi amor hasta la muerte Y no podrás, y no podrás Borrarme de tu mente Porque al primer amor Nunca se olvida Porque al primer amor Será la vida No podrás olvidarme Amada mía Aquí, aquí en este momento Te arreglo a que me olvides Yo sé que nunca, nunca Te podrás olvidar Porque estoy en tus horas No podrás, no podrás escaparte Y por donde tú vayas También estaré yo No podrás olvidarme Aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te lo juro por Dios No podrás olvidarme Aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te lo juro por Dios No podrás olvidarme No podrás olvidarme No podrás olvidarme Te seguirá, te seguirá Te seguirá, te seguirá Mi amor hasta la muerte Y no podrás, y no podrás Borrarme de tu mente Porque al primer amor Nunca se olvida Porque al primer amor Será la vida No podrás olvidarme Amada mía Aquí Aquí en este momento Te arreglo a que me olvides Yo sé que nunca, nunca Me podrás olvidar Porque estoy en tus horas No podrás escaparte Y por donde tú vayas También estaré yo No podrás olvidarme Aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te lo juro por Dios No podrás olvidarme Aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te lo juro por Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!